¿Cuánto más o menos es el castigo que le hacen a un autónomo versus a alguien que esté contratado por una empresa? En Chile ronda más o menos como un 30%. O sea, te pongo un ejemplo. Si es que el autónomo, el que está contratado por una compañía, gana 1.000 euros, el autónomo debería tener un ingreso de 1.300 euros para que más o menos se equipare a los 1.000 que tiene el que está contratado. ¿En España sucede algo parecido? No es estrictamente así. A lo que más se fiñen las entidades, sobre todo, es a la estabilidad de ingresos que demuestra el autónomo. Bueno, sí es cierto que siempre un autónomo, para tener el mismo interés a la hora de adquirir un crédito hipotecario ante una entidad, sí es cierto que la entidad va a prestar especial interés cuando los ingresos son más altos que la media en relación a un sueldo. Pero no hay un tope, es decir, no hay un límite establecido donde tú puedas leer y sacar esa información. Simplemente es algo que se sabe pero que no se dice, ¿no? Es decir, si como autónomo tengo ciertas restricciones, sí es cierto que si yo demuestro unos ingresos estables a lo largo de los últimos ocho meses, seis o un año, con unos ingresos a mi favor, es decir, una vez restados impuestos, por encima del sueldo medio sí que el banco ya entiende que tiene cierta estabilidad económica en la actividad que desarrolla. También depende mucho, hablando de esto, de la actividad que desarrolle el autónomo. Varía mucho, es decir, pues, no sé, puede ser un autónomo que tenga un restaurante pequeñito, pero que la entidad bancaria conoce que el restaurante lleva abierto de toda la vida y que tiene una afluencia de clientes alta y casi que ya no lo interpreta como un autónomo, sino como un empresario la entidad bancaria. Sin embargo, no sé, un autónomo, por ejemplo, acaba de abrir, no sé, algo que no tenga especial afluencia. En un barrio donde el comercio está bajado y cada vez hay más comercios cerrados, pero de repente hay un autónomo que abre una pequeña tienda de zapatos, aunque él demuestre más o menos afluencia, sí que el banco va a estimar que no es la mejor actividad en ese momento para la zona y para los ingresos que él demuestra y prevé que puede tener una caída fuerte en breve. Es decir, que al final sí que están más expuestos en ese sentido. Correcto, correcto. Ahí es cuando viene la importancia de entender, ¿no? O sea, que hay información cuantitativa, o sea, es decir, cada persona que quiera acceder a un crédito hipotecario va a tener que en la parte cuantitativa demostrar con papeles todos sus ingresos y todas sus reudas y sus egresos, porque el banco no trabaja con supuestos ni con, yo creo, no, trabaja con el papel. Si el papel del impuesto a la renta te dice que efectivamente facturó el año pasado tanto, eso vale, ¿verdad? Efectivamente, totalmente cierto. Sí, sí, es muy importante hacer esa aclaración, porque muchas veces, muchas personas no declaran todos los ingresos que tienen pensando que efectivamente así ahorran un poco más de dinero o pueden tener un poco más de dinero, no pagar tantos impuestos, pero al final eso te puede jugar un poco en contra si es que lo que tú quieres es ingresar al mundo de la inversión inmobiliaria, porque tienes que poder demostrar con una documentación. Si es que el banco no lo ve, eso es como que no existe, ¿no? Entonces, ahí por el lado cuantitativo, perdón, por el lado cualitativo, perdón, no, cuantitativo, cuantitativo. Y por el lado cualitativo es lo que tú decías, Basilio, que sí pesa. O sea, es decir, trabajar en un cierto tipo de empresas versus otro tipo de empresas, una más consolidada, una multinacional, eso te da más apertura, ¿verdad? Para que el banco efectivamente acceda a prestarte, porque vas a tener un nivel de riesgo a ojos del banco menor. O si tienes una cierta clase de trabajo, o sea, si yo estoy en las ventas y mis ingresos son un poco, a veces un mes muy bien, el día de la madre vendo excelente y también Navidad, pero el rato que la gente se lleva a los niños de vacaciones y no vendo nada, entonces, obviamente, pues no es tan lineal y tan seguro que voy a tener tales ingresos. Entonces, ahí viene ese castigo que tú dices que no está escrito en ningún lado, pero segurísimo que lo practican allá, ¿no? Sí, una parte importante también, yo creo, porque eso, mucha gente a lo mejor se conecta a este live y dice, no, es que yo creo que no cumplo requisitos, etc. Bueno, aquí Basilio nos ha comentado muchísimas cosas que se pueden tener en cuenta, como el hecho de, lo más importante es mostrar esa continuidad en los pagos que recibes, seas como autónomo o seas como asalariado, esa es la parte más importante. Pero si no, pues sí tienes otras alternativas, que nos ha comentado Basilio, de tener un aval, etc., cosas que a lo mejor no teníamos en cuenta y pensábamos, nos auto excluíamos de esa posibilidad de poder invertir en un inmueble y ahora, pues a lo mejor se le ha abierto los ojos a muchas otras personas, ¿no? Y una cuestión interesante es que hablábamos precisamente de que, bueno, por ejemplo, les puedo contar también en mi caso, ¿no? O de casos, a lo mejor, de muchas otras personas que tienen pareja o que están casados, etc., y que la compra de un inmueble son muchas veces, se hacen, es una decisión conjunta, digamos, ¿no? Entonces, si, por ejemplo, una, tú puedes decir, bueno, voy a comprar el inmueble y presento solamente mi información, que soy autónomo, imagínate, y que sabemos que a lo mejor me van a poner más trabas que a otro tipo de personas, pero en cambio imagínate que mi mujer es funcionaria pública desde hace muchísimos años y al final, simplemente por el cambio de solamente mostrar mi información y mostrar la información de los dos, eso puede jugar a favor de que incluso nos puedan dar un crédito hipotecario muchísimo mayor, ¿no? Y entonces, simplemente lo quería comentar para darle ideas a las personas de que si piensan que no califican, replantéenlo, edúquense, miren, investigan, porque seguramente encontrarán una opción para ello. ¡Gracias!